¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos acá en un nuevo video con la conchuda esta. Estamos acá en un nuevo video. Bueno, como vieron en el título van a ser preguntas picantes. ¿Tenés ahí las preguntas? Tengo acá las preguntas. Ya estamos todo listo, tenemos todo listo. Acuérdense que si les gusta este tipo de video dejen like, suscríbanse, activan la campanita que vamos a estar empezando a subir videos más seguidos, como el otro día el de probando las hamburguesas. Podemos estar probando chocolate de otros países, ¿no? O cosas así, no sé. Cualquier idea que se les ocurra, déjenlo en los comentarios. Espero, ¿estuviste leyendo las preguntas? Estoy leyendo justo ahora. Espero que no haya ninguna desubicada porque hicimos cajita de preguntas en Instagram y bueno, dejamos que ustedes hagan las preguntas. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el otro video. La verdad es que estuvo bueno hace más. Las hamburguesas estuvieron buenas. Mañana es tu cumple. Mañana es el cumple, o sea, sábado. Mañana sábado 11 es el cumple de la yegua y es el día de los solteros mañana. Hicimos acá de sábado, o sea, ahí. Son preguntas para los dos, ¿o no? Vamos a hacer preguntas, yo te hago vos y vos me haces a mí, ¿o no? Para que la gente sepa. Vamos a hacer preguntas a ambos, ella a mí y yo a ella, que ahora voy a estar acá buscando. Espero, cuando lo puse en historias dije, espero que no se zarpen, ojo lo que ponen, manga de pajero. Arranco yo. ¿Arrancamos? Primera. ¿Alguna vez estuviste cerca de meterle los cuernos a NASA o le metiste los cuernos a NASA? Pregunta. A ver. Pará, 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 pará. Vamos a decir la verdad. Si esto pasó o estuviste cerca, ¿no lo dirías? ¿O no? Pero entre nosotros, ¿pasó alguna vez o no? No, no, no. ¿No? ¿Segura? ¿Segurísima? No, no, no. ¿Lo harías? No. ¿Por un millón de dólares? No. ¿No? Dale. No. Dale, un millón de dólares, amigo, lo haría. Igual, ya te digo, me va a hacer que no lo ponga en el video, pero estuvo cerca de carlo una vez, pero no lo voy a poner. Nunca estuve cerca de carlo. ¿Lo prometés por boca? Lo prometo por boca. Ay, no, no, cago. Nunca estuve cerca, mientras estábamos de novio, nunca estuve cerca de carlo ni nada. ¿Qué tiene que ver boca en esto? ¿Para qué lo nombro yo también ahora boca? En serio. Mientras estuvimos de novio, que ahora estamos por cumplir un año, jamás estuve cerca de carlo ni nada. ¿Qué tiene que ver boca con esto? Para alonar cualquier tipo de mufa me traigo la gorrita, la gorrita de boca, amigo. Qué gorra de boca esta, ¿no? Qué gorra de boca. Bueno, tenés una pregunta vos, a ver, dale. Escuchamos. Última vez que tuviste relaciones sexuellas. Es un montón esa pregunta. Arrancá con algo más tranqui. Pará, el día exacto, te tengo que decir el día o hace cuánto. ¿Hace cuántos días? ¿Hace cuántos días? Estás quemando un poquitito con esa pregunta. Pero si no me equivoco fue el miércoles. Hace dos días. Con Cata. Hace dos días. Bueno. No, el miércoles. No te voy a decir qué miércoles fue. Fue el miércoles. No me quemé, no me quemé. Vos no tenés que hacer preguntas que me quemen a mí. Porque yo no te hago preguntas que te quemen a mí. Yo te lo hago a la pregunta. Solamente alguna de los fueron. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones vos? A ver. No me gusta esto, igual ya. Estoy empezando a tener que... Voy a prender el aire. Pará que voy a prender el aire. Pará. El miércoles también. ¿Cómo el miércoles? Ay, Dios mío. No lo puedo creer. ¡Mamá! ¿Cómo el miércoles está allí? El miércoles estaban acá. Ay, por favor. Por favor. ¿Cómo solos? ¿Cómo solos? No me voy más. No me voy más. No me voy más. Dios mío, no me gusta esto. ¿Por qué estamos haciendo este juego de mierda? Siguiente. Voy yo. Dale. Yo ya no puedo más. Bueno. ¿Alguna vez te cayó mal en laza? Pará. ¿Qué? O tipo dijiste... No, no. O dijiste tipo... Este chico no sé si me gusta tanto. No. Si es más bueno que el pan, ¿no? No, no. Porque encima... Esto fue así, mirá. La primera vez que vino, se quiso hacer el canchero, guapo. Le metí todo eso, papo. Quedó re pillo. Entonces ahora está todo bien. ¿Ves? Está todo bien ahora. Se comió los mocos. Ya está. Nah, nah. ¿Por qué? No. Acaba preguntaron. Pregunta mal a la leche, chicas, esta tipa. Pregunta. Sí, así, así. Las hacés vos, no las preguntas nada. ¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad? No. Una chica acá... Oh... Que me puso... A ver... ¿Por qué nunca más me habló? ¿Quién? A ver, ¿puedo ver quién es? ¿Quién? ¿Por qué le hace...? Yo nunca le hablé. Para, para, para. La voy a buscar porque está mintiendo. Está mintiendo. No sé, no sé. Está mintiendo. Acaba me pusieron, miren. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda encima le preguntaba? ¿Por qué nunca más me hablé? Ah, está al revés igual. Se entiende. Se ve igual, se ve igual. Bueno, parece que es fake. Es mentira, amigo. Encima me quieres hacer quedar mal. Es mentira. No, ni te sigue. Ni me sigue encima. Ni me sigue. Amigo, la gente, la gente está mal. Ojo con la gente. Cuídense, gente, porque las personas están reloj. Bueno, dale. Cuídense. De corazón se lo digo. Cuídense, loco. No se puede vivir hoy en día. No me gusta esto. ¿Ves que no me gusta este juego? A ver. ¿Qué color de tango usás? Pregunta. La gente está re mal. Se relaciona todo con eso. Tengo una color blanca. Blanca, Dios mío. Ni quiero escuchar estas cosas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? De Calvin Klein. Calvin Klein, tremendo infiel. Sos un infiel. ¿No tenés de Victoria la secreto? Sí, tengo un par. No, no, no. Estas cosas, boludo. Yo. A ver. ¿Alguna vez le tuviste ganas a una amiga mía? No, no. No, ¿qué me hizo esa pregunta? No. Se está temblando el coche, ¿no? ¿Qué pasa? No, porque yo hice así. ¿Hay un terremoto? No, no, no. No, no, no. ¿Vos alguna vez le tuviste ganas a un amigo mío? ¿Eh? No, ahora no. Ah, ¿y antes? No, antes yo era chiquita. No, estoy hablando antes cuando tenía siete años. ¿Cuántos años? Siete. Se termino eso. Y que siete, ocho años que estaba como... Me gustaba un amigo de hoy. Pero no, no. Es una trola. Alguien nos requiera a todos. No me gusta jugar este juego. No me gusta. ¿Un influencer que te parezca muy linda? Oh, no me quemé. ¿Por qué me quemás así? No me quemés. Te tenés que decir, a ver. Eh... Qué buena pregunta igual, no sé. Tienes diez segundos. No sé, ves que yo soy un pibe de fulbo, fulbo, fifa. Sí, callate, callate. Yo no miro mujeres, yo miro la pelota. Miro a Messi. Mirá. Mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. Fulbo. No, qué haces. Le pegás a Rodri. Le pegás a Rodri, digo, mirá. ¿Quién? Fulbo no importa nada más. Tiene que ser de Argentina. Dale, dejáme decir a alguien de España. No, tiene que ser Argentina. Pero cómo son malas. Ustedes ven las preguntas que me hacen, ¿no? Me está haciendo preguntas para hacerme quedar mal. Tiene que ser de Argentina. Bueno, la de Gran Hermano. ¿Quién? La de Gran Hermano. ¿Quién? La de Gran Hermano. La de Gran Hermano. Me parece linda, ahí está. De Gran Hermano Koti, ya está. Bueno. Linda, nada más. Vale, vale. A eso solo le importa el fútbol, nada más me importa a mí. Bueno, vale, a ver a vos. Voy yo. ¿Qué influencer te parece linda? Te copio todas las preguntas. A ver. Te pongo en un compromiso porque Nazaline está ahí viendo, el novio está ahí viendo. A ver, a ver. No, no, esa no la voy a traer. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo novio. ¡Itali te cago! Te cago. ¡Foye! ¡Foye! Pero no, si él viene. Grita mi vieja. Si él viene y responde a alguien que le tenga ganas. Obviamente que le tiene ganas. Los ojos están para mirar. No, no, no. ¿Vos te pensás que tu novio no mira culos? Sí, obvio. ¡Ah, vale! ¿Qué no va a mirar culos? El otro día cuando estuvo conmigo, pasó una mina y me dijo, mirá qué buen culo. ¿Qué me pegás a mí? Ni a él le tenés que pegar. Él fue el que dijo eso. Mi novio. Tiene seguidores. Estas preguntas no me gustan. A ver, a ver. No me gusta esta pregunta. Dale. ¿Lugar más raro donde tuviste cosas y emoji de...? ¡Callate vos, mamá! A ver, Talit. Ojo a lo que contestás, por favor. Por favor, amigo. No me gusta esto. Sí, el lugar es raro, la verdad. No, no. ¿Vos? Pero no contestaste. Pero no se dejá de pensar, ¿vos? En un avión. ¿Qué? Dale. ¡En un avión! Dale, que en un avión. Con una azafata. ¡Callate! No me puedo expresar ahora, no me puedo expresar. ¿Está bien? Dale. ¿Qué es eso? Dale. No sé, no estuve... En ningún lado igual. ¿Vos estuviste en una moto, mamá? Ay, Dios, no. No puedo creer lo que dice esta mina. ¿Pero cómo voy a tener yo relaciones en una moto si...? No, ella dijo que tuvo. No, dijo... No, boludo. Tengo una presión en el pecho. Acá, así me hace. Bueno, dale. Me apretan los pulmones. ¿Alguna vez tuviste novia y por qué te dejó? Ahora. Es un montón la pregunta que me estás haciendo. Hacime una pregunta normal. Sí, tuve novia. Igual esto lo dije un montón de veces. Tuve novia casi tres años. Y... Con el que dijo que te amo la mamá. Ah, sí. Eso no sé. No sé cómo fue la historia. Entonces no quiero dejar mal pardo a nadie. Pero hay grandes chances que... Una explicación rápida. Se desgastó la relación por eso. Y hay chance que me vaya recontra-recagada. No, no, dale. Sí, te cago. Sí. No, no sé. No me digas eso. Dale. Ay, Dios, esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué? No, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Hay una desubicada. ¿Por qué es una desubicada? Una demente. Una mujer que tiene problemas. Demasiados problemas. Una hija de mil putas. Me pregunta con cuántas personas tuviste relaciones. No me gusta. Te juro. No me gusta. ¿Por qué lo pensás tanto? ¿Qué estás sumando? No, no. Es que no te entendía si relaciones tipo de... O tipo algo más tranqui. Pero no, no. Solo con una. ¿Qué es algo más tranqui? No puedo, no puedo hacer este video con esta pendeja. ¿Qué es algo más tranqui? No, no. Solo con una. Con... Dios santo. No puedo así. ¿Qué es algo más tranqui? No sé. ¿Eso quisiste decir? ¿Qué hizo la chica? No, bueno. Con una sola. Con una sola. Estuve nada más con él. Bueno, dale. ¿Vas vos? Voy yo. Son más alpados. ¿Cantidad? La pregunta talís que a vos, boludo. Sí, es que no me gusta hacerle preguntas picantes. ¿Cantidad? ¿La ves que más pajas te hiciste en un día? ¡Porá! No me voy yo. Es un montón esto. Es un montón, boludo. Bueno, tiene que ser así. Siete. Siete fueron. Dale. Son picantes. Esto no es joda. Son picantes las preguntas, boluda. Nada, no sé. Creo que dos o tres. Dos o tres en un. A ver, ustedes, los pibes que estén viendo, pongan en los comentarios. A ver. Posición favorita. Está por lo suyo. ¿Ya la dijiste? Ay, Dios mío. Dios mío. De yo abajo. ¿La tuya? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? No tengo ninguna. Dale, ¿y la tuya? Yo juego de ocho. ¿Y la tuya? Dale. No, no, ninguna. Dale, tenés que decir pa' tuya. Yo dije que la mía. Me traumás, tali. No quiero hacer más este video. No quiero hacer más este video. ¿Y la tuya? Yo qué sé. Depende del igual, depende del momento. A veces arriba, a veces abajo, a veces de costado, a veces de diagonal. A veces. No sé, no sé, otra pregunta te voy a hacer. Cambiemos un poco, porque la pregunta, fíjate, no es solo esto, relacionada al ponerlo. La pregunta con la que tuviste, que estaba muy bien. Uy, se me atrevó a decir nombre. Sí, pero decilo, sí, lo tenés que decir. ¿Por qué? Tenés que decir el nombre. ¿Cómo voy a decir el nombre? Jennifer Ayrton. ¿Harías un trío? ¿O hiciste un trío? No, nunca hice. Pará, pará, pará. ¿Y harías? Más despacio. ¿Y harías? ¿Puede ser? O sea, dos hombres. No, no, no. No, no, no. ¿Qué nombre está? No, no, no me toqué. No me toqué. No, no. No, no me gusta. No, güey. No puede ser así. ¿Por qué si no me gusta? No me gusta. Está bien. No me gusta. No me vuelvas a tocar. Porque ahora todas las cosas que dijiste no me toqué más. ¿Te gusta Davo? No. Pará, si tuviera chance, ¿estarías con Davo? No. ¡Dale! ¿Te hablás con alguien actualmente? Tipo, fijo. No me quemé. No, vos sos una... No me quemés. ¿Te hablás con alguien sí o no? ¿Sí o no? Sí. Son los pibes todos los días. Fijo. Grupo de Play. Son los pibes todos los días porque jugamos a la Play. ¿Qué ganas de jugar a la Play? ¿Mamá o papá? Para cambiar un poquitito porque me estás traumando. Eh... No. ¿Te está escuchando a mamá? Los dos, los dos. No, es mamá o papá. No, los dos. Mirá, viene un tipo. Dice, ¿mamá o papá? O si no... ¡Pum, pum, 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 pum! No, no. Ah, ¿los dos? No. O sea, tengo más relación con mamá, pero los dos. ¿Vos, papá o mamá? ¿Eh? Los dos. ¿Los viste alguna vez a Pavón y a mamá teniendo...? ¿Los escuchaste? Por suerte no. ¿Vos sí, no? Creo que de chiquito sí. ¡Mamá! Dios mío. No, por suerte no. A vos sí te escuché. No, 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 no. No, 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 no. Esto no te lo voy a permitir porque no, es imposible. No viene nadie acá a casa. ¿Qué es imposible? Bueno. ¿Cuándo me escuchaste? ¿Jugando a la gol... Ah, vos porque escuchabas golpes, ¿no? Estabas jugando al FIFA. Estabas jugando al FIFA, boludo. No era un golpe de otra cosa. ¿Vamos a un asa? A mi mamá. ¡Ah, menos mal! Menos mal. Dios mío. ¿Nas o yo? Vos. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Todos los chicos o mamá? Nada, mamá. ¿Mamá o boca? Boca. ¿Escuchaste, mamá? Nada, primero boca, 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 boca y después es el resto. ¡No, no, no, no! Tomatela. Tomatela. ¿Y la séptima para cuándo? ¿Quién te lo puso? ¿Quién? ¡Tizi! ¡Tizi! ¿Por qué no venís y me masticás los dos huevos? ¿Te cortarías los huevos porque vos cagás en la séptima del año que viene? ¡No, no, no! Perdón, pero no, amiga, tú matás. ¿Tendrías un hijo porque vos cagás en la séptima del año que viene? Eso puede ser. ¡No! Eso puede ser, ¿eh? Yo quiero un sabrinito, bueno. Bueno, pero por ahora falta un año, falta. Vamos a parar. Mamá gritando de fondo. ¡Cerrá el orto, mamá! ¡Acá mandamos nosotros! ¿Te caguen o cagar? Que me caguen. Que me caguen. Ok. ¿Es sí o boca? Ah, a estas preguntas hago siempre lo mismo. La contesto siempre igual. ¿Qué? ¿Entrenar o hamburguesa? ¿Entrenar o hamburguesa? Le pregunto a mi mamá. Que no sé qué se mete. ¡Cerrá el orto, mamá! ¡Dejá de hablar! ¡Entrenar! ¡Entrenar! ¡Ah! ¡Maldita! ¿Qué hago si dejo de entrenar? No me muero. ¡Hamburguesa! ¡Helado! ¿Cómo vas a elegir la hamburguesa antes que el helado? Sí. ¡Pendeja pelotuda! ¿Messi o boca? Dale. Yo ya expliqué siempre lo mismo. A Messi lo amo, pero yo soy más hincha de boca que hincha de Messi. Así que boca. Siempre boca. Es más, viene boca, boca, boca a Messi. Y después recién ahí llega vos, mamá. ¡Rompe pelota! Bueno, gente. ¡Hasta acá el video! No sé si habrá quedado largo o no, pero ¿habrá contestado? Sí, contestamos un montón. Me voy medio traumado. Es más, te digo, estoy medio mareado. Creo que me bajó la presión. Estoy... Quiero buscar mi calcita de los chicos de Bloodline. ¿Qué mostrar? Arrobalos. De los chicos de Bloodline. ¡No te des vueltas! ¡Nada! ¡Nada! Yo no voy a... ¡Nada! ¿Pero qué estás haciendo? No hay aparte del video de esto. ¡Tremenda! No, no vas a mostrar nada. No sube y no se baja. No sube ni baja las pelotas. No vas a mostrar nada. Ahí... Ahí no... ¡Dale, dale! ¡Mamá, dale! Sentá el orto ahí. Sentá el orto ahí. Bueno, la gente... Bueno, si les gustó el video, deje su like. Suscríbanse. Estén atentos que la idea es empezar a subir uno o dos videos por semana. O voy a dejar acá a mí, Saran, porque la otra vez no lo dejó. Así que lo voy a dejar acá. No, no lo voy a dejar. Pero pará. ¿Quieren que subamos videos una o dos veces por semana? La gente va a contestar. Vamos a tener que subir videos una vez por semana. Esto es una pajera. No quiere grabar, amigo. No quiere grabar. Bueno, no sé cómo habrá quedado el video la primera vez que hacemos esto. Recién arrancamos. Ténganos paciencia, loco. Ténganos paciencia, ¿sí? Porque si no me recaliento para la mierda y yo enojado, no me quieren conocer a mí enojado. No me quieren. Yo estoy re loco. Callate, callate. Bueno. O no que estoy re loco. Sí, sí. Bueno, gente, gracias por bancarnos. Denle el like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Que activen la campanita. Activen la campanita para saber cuándo subimos videos y cuándo no. Los amamos. Síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter. No tenemos Facebook, el otro. Llegan a mamá en Facebook, entonces. Los amamos y les mandamos un mes enorme. La séptima nunca no está. Primero, que el video fue una mierda porque me estás contando que vas para arriba, para abajo, no sé qué. Y después me hablás de la séptima. Bueno, gente, los amamos. Saludá. Saludá. Chao, gente. ¿Qué pasa vos? Ah, me cagaste el fin de semana. Bueno. Con la séptima vos que hacés esas cosas que no tenés que hacer de tu edad. Bueno, bueno. Tomatela, tomatela. Gente. ensemble. Saludá. Saludá. Saludá.